La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, reveló que 81.6% de los mexicanos calificó a los cajeros automáticos como los lugares más inseguros en México. En los cajeros localizados en la vía pública, la percepción de inseguridad de la población mexicana de 18 años y más fue de 80.9% durante el noveno mes del 2019. En segundo lugar se encuentra el transporte público con 74.3% y le siguen las instituciones bancarias con 68.9% y las calles que habitualmente se usan con 65.3%. En el quinto sitio se ubicó la inseguridad en las carreteras, toda vez que 59% de los mexicanos hizo referencia a ese lugar en dicha encuesta. Otros lugares como el parque o centro recreativo, centro comercial, automóvil, trabajo, escuela y la propia casa también figuran entre los lugares más inseguros para la población mexicana. El Inegi añadió que el temor al delito puede hacer cambiar las rutinas o hábitos de la población, así como la percepción que se tiene sobre el desempeño de la policía.